Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Amén. ¡Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el misterio pascual! Hoy, a Santa Isabel, reina de Portugal, una española. Ella nació en el año 1271, es la hija del rey Pedro III de Aragón. Y fue admirable, por su desvelo, en conseguir que reyes enfrentados hiciesen las paces. Y por su caridad en favor de los pobres. Se casó con el rey de Portugal. Y cuando falleció su esposo, abrazó la vida religiosa en el monasterio de la Tercera Orden de las Clarisas de Estremoz, en Portugal, que ella misma había fundado. Y allí murió cuando se esforzaba por conseguir la reconciliación entre un hijo y un nieto suyos que estaban enfrentados. Es muy poco conocida. La mayoría de las españolas Isabel celebran con la de Hungría, pero no importa. A esta la queremos igual. Si alguna celebra, pues muchas felicidades. Muere el año 1336. A ella nos encomendamos para dar paz y atender a los pobres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, o Dios, que creas la paz y amas la caridad, haciendo brillar a Santa Isabel de Portugal con la gracia admirable de reconciliar a los enemigos. Concédenos por su intercesión ser constructores de paz, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos... Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a Abraham, le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma tu hijo único, al que amas, a Isaac, y veta a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, lo tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del Plá Playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán contra tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. En presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Y en esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo el paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios, entonces, dijo al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Una vez más, el Señor nos invita a ver el poder de la fe, el poder que tiene la confianza que hemos de poner en él. La curación de este paralítico es fruto, lo ha dicho el Señor, Jesús, sabiendo lo que pensaban y, delante de todos ellos, viendo la fe que tenían, hace el milagro. Es en la vida del profeta Abraham. Por eso, la conciencia en Dios es capital. Acabamos de escuchar el del libro del Génesis, como Dios quiso probar la fe de Abraham. Le había sido prometido de su descendencia, pues, sería como las estrellas del cielo. Y el patriarca ve el paso del tiempo hasta llegar a una edad muy avanzada. Su mujer era estéril. Pero él siguió creyendo en la palabra de Dios. Y a B le había anunciado que tendría un hijo. Y a Abraham lo creyó contra toda esperanza, dice la Escritura. Eran muy mayores. Cuando al fin vino al mundo y lo llamó Isaac. Y cuando ya mayor, constituía el premio a su confianza, pues Dios, Señor de la vida y de la muerte, le mandó que lo sacrificara. Nada menos. Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí, en uno de los montes que yo te indicaré. Pero en el momento en que iba a sacrificar a su hijo amado, el ángel del Señor le detuvo. Y entonces oye el patriarca esas palabras llenas de bendiciones sobreabundantes. Por haber hecho esto y por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Y tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Y todos los pueblos del mundo serán bendecidos en tu descendencia porque me has obedecido. Fijaros que entre la fe y la obediencia hay un ligamen muy fuerte. La obediencia no es hacer las cosas, no es cumplir. No es cumplir. Es otra cosa. Hemos de cumplir evidentemente el mandato de Dios, pero es más que eso. Abraham manifiesta su propia fe, principalmente obedeciendo a Dios. Pero examinemos un poquito cómo es esa obediencia. La obediencia presupone primero la escucha, porque es necesario, en primer lugar, prestar oído. Es decir, conocer la voluntad de otro para darle respuesta y cumplirla. En la Sagrada Escritura, obedecer no es solo eso, cumplir mecánicamente lo mandado. Implica una actitud activa que pone en juego la inteligencia delante de Dios que se revela y que conduce a la persona a adherirse a la voluntad divina con todas las fuerzas y capacidades que son limitadas, porque somos muy pobres, pero las que tenemos. Cuando Dios llama, dice el catecismo de la iglesia católica, Abraham parte como se lo había dicho el Señor. Así lo recoge el Génesis. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. O sea, la obediencia que proviene de la fe. Eso va mucho más que la simple disciplina. Supone una aceptación libre, personal, de la palabra de Dios. Y así ocurre también en muchos momentos de nuestra vida, cuando podemos acoger esa palabra o rechazarla, dejando que nuestras ideas prevalgan sobre lo que Él quiere. O sea, que la obediencia de la fe es la respuesta a la invitación de Dios al hombre a caminar junto a Él, a vivir en amistad con Él. El catecismo, insisto, lo explica muy bien. Dice, obedecer, que viene de op audire. Dos palabras latinas, op audire. Es de la escucha, de oír. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esa obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Fíjanos, qué clarito. Yo obedezco así o voy automáticamente. Hay que obedecir, sí, porque Dios lo manda. Y ya está. Momento, momento, que tienes inteligencia. Aplica tu inteligencia. Discierne. ¿Qué me está pidiendo? ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Y si a mí no me gusta o no me parece bien, o estoy por otro camino, habla con Él y aclárate. Los padres de la iglesia han visto siempre en ese sacrificio de Isaac un anuncio del sacrificio de Jesús. Isaac era el único y único de Abraham, era el amado. Estaba cargado además con la leña hacia el monte, donde va a ser sacrificado. Eso es figura de Cristo. Es lo que pasa aquí ahora en la misa. Es el sacrificio de la cruz. El unigénito del Padre, el amado que caminaba con la cruz, acuestas hacia el Calvario, donde se ofrece como sacrificio de valor infinito por todos los hombres. La obediencia de Abraham es la máxima expresión de su fe sin condiciones a Dios. Por eso recobró de nuevo a Isaac y después de haberlo ofrecido, lo recibió como un símbolo. Pensaba en efecto que Dios es poderoso para resucitar entre los muertos y lo recobró y fue como una imagen de lo venidero. San Pablo lo recuerda, la Carta a los Hebreos dice, ojo que esa imagen es muy importante, ese tipo, que es un ejemplo para todos. Y la fe de Abraham se manifiesta en su decisión de seguir la voluntad de Dios ante los diversos acontecimientos. Él persevera en su voluntad de seguir lo que Dios le pide. La fe se apoya en la palabra de Dios y por eso da pie a decisiones tomadas en profundidad, que no están sometidas a posteriores luego revisiones o repensamientos, me lo repensaré, ya veremos si esto me conviene o no me conviene. Lo dice San Pablo, mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa, es por quien me lo está pidiendo, por eso obedezco. Y en nuestra vida siempre habrá momentos que nos servirán con la gracia de Dios, pues para fortalecer y consolidar nuestra fe. Abraham fue sometido a una prueba tremenda, se vio en la tesitura de tener que sacrificar a lo que era el fruto de la promesa que se le había hecho. Después de un nacimiento medio milagroso, o milagroso, porque él lo era realmente, ahora el Señor va y me lo pide, pero ¿qué pasa? ¿Se le ha ido la pinza o qué? El santo patriarca no tuvo que afrontar circunstancias difíciles, sino que esperó contra toda esperanza, porque las circunstancias invitaban a juzgar la voluntad divina, a dudar de Dios mismo, de su fidelidad. Se le pone todo negro, se le pone todo al revés, todo al revés de lo que estaba esperando. Bueno, de lo que él no lo había inventado, me lo ha puesto Dios. Y en eso radica la tentación que se presentó a Abraham. También nosotros nos podemos encontrar a veces con situaciones donde intuimos que el Señor espera algo que quizá nos contraría. Dar un paso adelante en la vida cristiana, hacer caso a un cuidador, que es un pesado, seguir las indicaciones del médico, que no la estamos viviendo, poner un poquito más de buena cara, de buena cara, sí, sí, no gruñir tanto, si es que llevo toda la vida gruñendo, pues empieza, empieza, que el Señor te irá curando. La renuncia a un modo de hacer, o incluso una manera de ser, a lo mejor profundamente arraigada, pero que no favorece la evangelización, porque es que no hay quien te aguante. O sea, lo que haces es espantar a todas las ovejas. Y lo que el Señor pide es que las animes, que las animes, sí. Y puede surgir el impulso de silenciar esa inquietud, identificando lo que a uno le gustaría, con lo que debería ser la voluntad divina. Es la tentación de dejar a Dios a un lado, decía el Santo Padre, para ponernos a nosotros mismos en el centro. Eso está siempre a la puerta. ¿Y por qué me tiene que pedir a Dios eso? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? Y no entiendo nada. Habrá en Nueva Brasil, ¿eh? Marcha hacia el Monte Moria, con un gran conflicto interior, porque nos aclaraba, pero convencido de que antes o después, Dios proveerá. Provee siempre. Siempre. Aún hay las situaciones más dramáticas y difíciles. Y Dios, que está empeñado en hacerse entender, al final provee. Para que se haga la luz. Y Abraham ha debido recorrer el camino completo, ha tenido que ponerse en marcha, ha llegado hasta el final. También nosotros, si buscamos secundar en algún momento, bien la voluntad divina, descubriremos que a pesar de nuestras limitaciones, el Señor nos da luz, eficacia a nuestra vida, y sabremos y sentiremos que Dios nos ama, y no tendremos nunca miedo de amarle. La fe se profesa con la boca, decía el Santo Padre, y con el corazón, con la palabra, y con el amor. Eso es obedecer. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, Maestra de Fe, que nos enseña que es la obediencia de la fe. La que proviene de que confío en Dios, en mi Dios, siempre, a pesar de los pesares. Y así sea. Presentemos al Señor nuestras oraciones, implorando hoy la intercesión de Santa Isabel de Portugal. Por el Papa, los obispos, y por todos los ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los religiosos y las religiosas, consagrados totalmente al servicio de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad, roguemos al Señor. Por los enfermos que cuidan, por todos los que cuidan a los enfermos, de los necesitados, de los ancianos, para que estén siempre animados por la misma caridad de Cristo, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, que conmemoramos a Santa Isabel de Portugal y recordamos la santidad de su vida y de sus obras, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Por todos los que trabajan en los medios de comunicación, para que siempre hablen con fundamento, comprobando todos los datos, porque tienen que ayudar a dar luz y no se dejen llevar por la frivolidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que confiados en tu misericordia te hemos dirigido por intercesión de Santa Isabel de Portugal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, bendito sea, el trabajo del hombre que no tiene visto que en la ciudad de la了 que presentamos. Él será para nosotros más que nosotros. Amén. 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 Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédele a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel de Portugal en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Tu insignia ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos. Diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, a tus hijos, Alejandro y Claudia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia de Dios. Cordero de Dios, tempia de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichos son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No podemos caminar con hambre bajo el sol, comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo de sangre, Señor. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Portugal, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ha bajado la temperatura, estamos mucho mejor, pero no hay que fiarse. Las horas punta en casita, todos recogiditos. Y además tenemos que cuidar con mucho cariño de los mayores, porque lo pasan mal cuando sube la temperatura y el calor. Y necesitan paciencia. Lo digo para las enfermeras, los médicos y las cuidadoras. Además, todo el mundo se ha ido de medio de vacaciones, con lo cual ofreceremos al Señor las limitaciones y las dificultades. Y además, tendremos buena cara, con amor a Él, para que os hagamos felices a los demás, como Santa Isabel de Portugal. Podéis ir en paz.